En esta diapositiva nos están mostrando que la hidrólisis del ATP a ADP más fosfato, es decir, la ruptura de un solo enlace que une los grupos fosfato, tiene un delta G, es decir, produce una energía utilizable de menos 30.5 kJ. Que en la beta-oxidación entonces un ácido graso inicialmente debe ser activado a acil-CoA, en este proceso de unión de la coenzima A al ácido graso se hidrolizan un ATP hasta AMP más pirofosfato y luego este pirofosfato se rompe, es decir, este hidrólisis es equivalente, la hidrólisis de un ATP hasta AMP es equivalente a la hidrólisis de dos ATP a dos hasta dos ADP. Entonces, por eso nos dicen aquí que para la activación de los ácidos grasos para la beta-oxidación se requieren dos ATP porque este hidrólisis es equivalente a la hidrólisis de dos ATP hasta dos ADP. Entonces, en la beta-oxidación del ácido palmítico de 16 carbonos, entonces se gastan dos ADP en la activación que es lo que vamos a explicar, se producen siete moléculas de FADH2 que equivalen cada FADH2 a 1.5 en moléculas de ATP, lo cual en total nos da 10.5, 7 por 1.5, 10.5. Se producen siete moléculas de NADH, cada molécula de NADH en la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa nos producen 2.5 moléculas de ATP, entonces 7 por 2.5 nos daría 17.5. Y se nos producen ocho moléculas de acetil-CoA, cuya oxidación en el ciclo de Krebs, entonces nos produce un equivalente, un equivalente reducido si produce un directo de ATP a 10 ATPs. Para los ocho acetil-CoA, entonces serían 80. Si se suma esto, daría 108. Si se le restan los dos ATPs de la activación, la producción neta sería de 106. 106 ATPs cuya hidrólisis aportaría una energía de 30.5 kilojulios, que 106 por 30.5 es equivalente a 3.233 kilojulios. Es decir, los 106 ATPs que es la producción neta son equivalentes a una energía de 3.233 kilojulios.